Este domingo se celebra el Día del Padre. Todos los padres, no importa su condición, esperan un saludo. Hola papi, muchos saludos por su día, espero que esté súper bien y que la pase bien en su día. Gracias al papá nosotros hemos estado muy felices, nuestro papá siempre nos ha dado vueltitas, nos ha comprado cosas para que estemos bien, lo amamos mucho. Quiero saludar a todos los padres linareses para que tengan un muy lindo día junto a sus familias e hijos y lo pasen excelentemente bien. En este Día del Padre a todos los papitos de la ciudad de Linares, que lo pasen bien, que disfruten con su familia, lo importante es estar con ellos. Además del saludo familiar, la Municipalidad de Linares invita a los padres a una importante y entretenida actividad. Este día sábado 17 de junio celebramos a los reyes del hogar de Linares, el sector urbano y rural, por tanto que han hecho por nuestra ciudad. En el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, a contar de las 11 de la mañana, vamos a iniciar una expo papá con artículos solamente para los varones del hogar. Es absolutamente gratuita la invitación, show animado por Lucila Bid, va a estar Rodrigo González, el grupo Tequila, entre otros conjuntos que van a estar alegrando esta tarde familiar. Mañana desde las 11 horas los esperamos para aquí. Primero partan con esta expo papito, expo papá, para comprarle un regalo al rey de la casa. Y en segundo lugar puedan almorzar en familia con exponentes gastronómicos de nuestra comuna. Cada tercer domingo de junio saludamos a los padres, valoramos su rol, su trabajo y su entrega. Desde TV5, un cordial y afectuoso saludo a cada uno de los papás. Celebre el Día del Padre con Germany. Variados productos, excelentes ofertas y regalos. Los esperamos. Como familia Germany, damos un saludo cordial por el Día del Padre, a todos nuestros funcionarios y a todos nuestros clientes también. Germany. Calidad siempre.